Esta noche, el invitado es el destilado y el maridaje. Y también está con nosotros Antonio Castro, coorganizador de Alta Gama Liquorfest y Renzo Garibaldi, conocido carnicero. Antonio, ya estamos listos con los preparativos, armando todo el evento, próximos al Liquorfest. Alta Gama Liquorfest Almentaris. Ah, perdón, Alta Gama Liquorfest. ¿Nos puedes explicar qué es el Alta Gama Liquorfest? De Almentaris, que son mis socios, sí. ¿De Almentaris? Bueno, el Alta Gama, en realidad, como su nombre lo dice, lo que busca es dar a conocer a la gente todo lo que tenemos en lo que se llaman licores. Porque dice Liquorfest, pero en realidad el nombre es Liquor y destilados. Es que el Liquor es el que tiene macerado. Sí, el Liquor, por ejemplo, es un amaretto. Esto sería Spirits. Sí. Pero como tú bien dices, Spirits es como... Hablamos más como un destilado, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que la gente conozca en Perú toda la gama alta de los que ofrecen en el mundo las mejores marcas de destilados espirituosos y licores, ¿no? Entonces, nosotros en realidad partimos porque desde hace 10 años ya hacemos una feria que hoy es... Bueno, no creo, ya la dicen en Argentina, la han nombrado como la mejor feria de vinos de lujo de Latinoamérica que se llama Alta Gama Winefest, que llevamos ya 10 años. Y en realidad siempre tuvimos en nuestra idea repetir esa experiencia con otro tipo de... espirituosos, destilados, etcétera. O sea, lo que no es vino. Exacto. ¿Ok? Pero ¿hay tanto para hacer una feria? Sí, claro. Nunca pensé que... O sea, una cosa es, por ejemplo, si me dijeras, voy a hacer un Pisco Fest, ¿no? Un alta gama Pisco Fest. Sí, porque hay 500 bodegas, ¿no? Y cada bodega tiene mínimo, pues, 4, 5, ¿no? Tipos. El Ital, el Torontel, el hombre, tienes más de 1.000. O sea, en Mistura yo puse una vitrina con 2.000. Claro. Pero de Piscos, ¿no? Otra cosa es, aquí me estás hablando de los destilados. ¿Tanto hay? Sí, claro. Si tú solamente diciendo el nombre, lo que acabas de decir de Pisco es un ejemplo de... Y te imaginas lo que es... Solamente, por ejemplo, lo que estamos viendo en la mesa, que son whiskeys o llamamos... Hay varios tipos desde whisky o... ¿Todo lo que tenemos es whisky? No, en realidad no. A ver. Lo que tenemos acá son whiskeys y tenemos lo que llamamos bourbon y tenemos lo que llamamos Kentucky, que es Tennessee, ¿no? Es Kentucky, Tennessee. Sí. En uno es K-E-Y. Bueno, de verdad es whisky, que es en Escocia, que es K-Y. K-Y. Por eso, K. En Irlanda es... K-E-Y. Y después, en Estados Unidos, tienes el bourbon. El bourbon. Uno es de maíz, o sea, el de... Cebada. Y otro, el de arriba es de cebada. Cebada. Y el gringo es de maíz. De maíz, básicamente. Pero tienes a Tennessee y en Kentucky, ¿no? Exactamente. Que son como denominaciones de origen y uno es con K-E-Y y el otro es K-Y. Uno se puede llamar bourbon y el otro no. Sí, exacto. Uno se puede llamar bourbon y el otro no. Porque no está dentro de la denominación de origen. Mira cómo nos podemos quedar hablando minutos solamente de la... Sí, bueno, cierto. Eso es con lo que quiere un producto. Sí. Eso es lo... Y a mí me gusta muchísimo ir al Liquor Fest porque puedes encontrar no solamente un producto, sino que encuentras 30 o 40 productos y puedes irte súper profundo a cada uno de ellos. Claro. Entonces, entenderlos y tener la vitrina para poder probar 5, 6, 7, 8 tipos diferentes y darte cuenta que tú puedes decir whisky y dentro del whisky puedes empezar a entrar a los bourbons, los Kentucky, los más ahumados, los menos ahumados, los de distintas añadas, los... Empiezas a entrar a un mundo increíble, ¿no? Hacerlo por tu cuenta se te hace muchísimo más difícil. Pero si tienes a la persona atrás que te lo estoy explicando, es como que yo vaya a tu restaurante... Tienes a la persona y tienes la vitrina. Claro. Porque muchas veces la vitrina es algo a lo cual no tenemos acceso. O sea, tú llegas al bar de tu casa y tienes 4 cosas o tienes... Y no te vas a servir las 4. Pero no tienes 50 o 100 o 200 como puedes encontrar de oportunidades en el Liquor Fest. Es como hacer un menú degustación y con el chef. Exacto. Ya, ok. Y acá de decir, Renzo, algo súper importante y qué bueno que lo hayas comentado. Eso es lo que nos pasa habitualmente a todos y es un poco la tarea que tenemos en el Liquor Fest. Tú llegas a tu casa y probablemente te encuentras con esa botella de Contró o de Amaretto o esos licores, el Blizzard. O sea, hay varios tipos de licores que tú los tienes guardados y los tienes guardados por años, sin usar la marula, sin usarlos. Es más, nadie sabe cómo llegaron al bar. Ah, sí. Es más, es correcto, es correcto. Nadie sabe cómo llegaron al bar y de repente te encuentras con botellas que tienen 10 años durmiendo y realmente lo que buscamos es que la gente pueda aprender, porque el Altagama Liquor Fest, la misión no solamente es que cates las diferencias entre lo que, por ejemplo, encuentras whisky, pero tenemos rones, jeans, vodka, picos, etcétera, pero también el licor es que la gente sepa aprovechar los licores que tiene en su bar y que pueda convertir, sin que sea tan complicado, pero que puedas convertirte en, puedas usarlos y así como te gusta la cocina, la cocina, y estamos hablando con Renzo acá, el mariaje perfecto de una comida tiene que ver con ya sea una botella de vino, por supuesto, o un buen licor o un buen cóctel. Entonces, eso es un poco lo que buscamos. Pero, por ejemplo, Renzo, tú servirías una carne, no necesariamente tiene que ser con vino, sino podrías poner un destilado. Sí, de hecho yo creo que a nivel mundial lo más interesante que está pasando con los mariajes, los grandes restaurantes, es eso, es que empiezas a encontrar vinos, jugos, macerados, cocteles, distintas cosas dentro de lo que es el mundo del, llámesele licor, alcohol, bebidas, como tú quieras, que es el que va a acompañar la comida. El tema del menú de gustación, que es, me encanta la comparación, que es un poco lo que se hace en el Liquor Fest, es increíble porque creo que tiene el mismo fin, ¿no es cierto?, en el restaurante. Entonces, es un menú de gustación para dos cosas, para enseñarle al comensal lo que tú estás haciendo, todo aquel trabajo, todo el desarrollo que has tenido, pero también para que sepa, cuando regrese, qué pedir, porque uno no hace menú de gustación tres veces a la semana. Claro. Entonces, acá es... Ya, de todo esto, cuál me gustó más y eso pido. Y acá es lo mismo, o sea, el maridaje o el mejor maridaje no es el que te voy a recomendar yo como cocinero, ni el que te voy a recomendar... Sino el que más me guste a mí. ¿Y cómo sabes que te gusta? Probando. Va. Ya está. Tal cual. ¿Y qué, uno de tus favoritos, o sea, uno de tus maridajes perfectos? A ver... Me imagino que hay varios, ¿no? En cuanto a licores, yo soy muchísimo de ron, por ejemplo. ¿Con cuál de tus carnes? Con cualquier cosa, a ver, con las carnes, que tengan algún añadido. ¿Cómo? En vez de una carne, simplemente a la parrilla. Por ejemplo, con un brisket que está ahumado, que tiene salsa barbecue. ¿Qué cosa es el... El brisket es la punta de pecho. Ok. ¿Cierto? Que lo que tiene es una cocción muy larga de ahumado. Aquí llamas cocción muy larga. La metemos en un ahumador y después lo terminamos... Es una máquina. Con un barril, puede ser... Sí, puede ser como un... Ok. Cualquier cosa que te ayude a generar humo, ¿no? Y después lo terminamos en un horno y lo que hacemos es que le damos muchísimas horas de cocción a una temperatura baja para que todas las fibras, para que todo se vaya rompiendo. Entonces, termina siendo una carne muy suave. Termina siendo una carne muy suave, una de esas carnes que son para comer con... ¿Tipo el asado de tira ese que se deshace? Tipo el asado de tira. Ya. Entonces, justamente eso es lo que buscamos. Y le agregamos sabores. Le agregamos, si salsa barbecue, en algunos casos le agregamos alguna mostaza, le agregamos semillas de pimienta. Y le agregas en el momento que está en el horno. Durante la cocción. Durante la cocción. Claro. Entonces, eso nos ayuda a buscar perfiles similares en lo que vayamos a tomar. Con la carne pura, con la carne solamente con sal. Yo soy un poco raro, pero a mí me gusta tomar vino blanco. Y sé que no es el usual, pero a mí me gusta un vino blanco con un poco de madera para acompañar la carne que va directo a la parrilla. Normal, es historia de que los pintos con las carnes y blanco con el pescado ya creo que fue la época de nuestras abuelas. Pero cuando nos vamos a esos sabores más complejos que tienen salsas, que tienen mostazas, donde empieza a entrar la mantequilla, donde entran todas estas cosas en el universo de la carne que podemos ir haciendo, sí me gusta irme con este tipo de licores o de espíritus. Sí, hemos visto. Esas son las salsas que ha sacado, ¿no? Sí, son algunas de las salsas que hemos sacado. Para poder hacerlo en la casa. Así es. Bueno, nos vamos a un corte y después seguimos con que Antonio nos cuente un poquito más. Entonces, ¿también puedo consumir una carne con un bourbon, por ejemplo? Claro, y puede ser así, puro o neat como lo tienes, puede ser en las rocas con algo de hielo o podría ser un cóctel. ¿Ah, sí? Entonces, es monstruo ver lo que está pasando hoy día. Pero qué loco con un cóctel. Hoy en día la cantidad de cócteles que se están creando en los restaurantes, los mixólogos, los bartenders, es súper importante porque están hechos pensando en la comida. No es solamente el cóctel por ser un cóctel. Que lo hago yo para tomarlo en la barra solo. Exacto. Hoy los mixólogos están tomando en cuenta cuál es el mundo del restaurante y cuál es la propuesta de comida del restaurante para ver los cócteles que van a preparar. Y este es un evento que está totalmente diseñado para ellos porque es una de las mejores oportunidades que ellos también tienen. Para lucirse, además, ¿no? No solamente para lucirse, pero mixólogos profesionales o mixólogos amateurs de casa que hay miles, de poder ir a un sitio y conocer nuevas alternativas y opciones para meter a todos esos cócteles que todavía tienen en la cabeza. Renzo, súper interesante todo lo que nos has contado. Y haremos un programa de solo maridaje de todas tus carnes con cominos y spirits. Pero un tema interesante de lo que Renzo comenta es que, de hecho, en el Liquor Fest no solamente vas a encontrar las zonas de cata, sino vas a encontrar barras, varias barras. Y justamente estamos... La idea es fomentar esto que acaba de comentar Renzo acerca de que se ha vuelto muy de moda el tema de la mixología. ¿Qué es la mixología? Explícanos a todos qué es... O sea, sí, es un nombre... Lo das por hecho como que todo el mundo lo sabe, ¿eh? No, o sea, la mixología en resumen es el arte de poder combinar los licores o los destilados o los tragos y preparar, por ejemplo, cocteles, que llamémosle coctelería, en palabras más simples. O sea, la mixología es la coctelería avanzada, ficha. Es una forma de llamarla, pero digamos que hay una gran tendencia y de hecho lo que comentaba que hay bares en Perú, que hoy está entre los 50 más importantes del mundo, ¿ah? Y hay toda una tendencia, acompañada con la gastronomía, de mezclar licores y generar cocteles nuevos. O sea, no estamos hablando... Nosotros siempre hemos sido famosos en el Perú por el famoso piscozado, porque es nuestro coctel o trago emblema a nivel país. Como el tequila en México, la margarita en México. Exacto, como la margarita en México. No, o el Cuba Libre en... Y luego hemos ido evolucionando el chilcano, pero luego tenemos el capitán y etcétera. Entonces, hoy hay toda una tendencia y hay todo un grupo nuevo de baristas o gente, digamos que bartenders, llamémosle de alguna forma, para llamarlo algo, pero que son la gente que están detrás de las barras. Es que antes, por lo que te entiendo, el trabajo era hazme el daiquiri, hazme la margarita, hazme... Y ahora lo que están haciendo es inventar. Lo que pasa es que la coctelería, la mixología, o como querramos llamarlo el día de hoy, se ha convertido, o siempre ha sido en verdad, pero la hemos reconocido como parte de la industria gastronómica. Entonces, mientras ha ido creciendo la gastronomía en el Perú y se ha seguido avanzando, esta ha avanzado con nosotros. Y hoy en día se ha puesto muy a la par. Hoy en día lo que está pasando en el Perú, en mixología, en coctelería, es súper interesante. Y uno de los grandes logros, creo yo, que tenemos hoy, como lo dice Antonio, es tener un bar en Lima que esté dentro de los 50 mejores bares del mundo. Ok. O sea, es como yo digo, el vino, yo no lo separo de la gastronomía. O sea, tú no dices... Un sábado en la noche es difícil que digas, vamos a tomarnos una botella de vino solo. O sea, ¿no? Este, para mí es la extensión, el vino es la extensión de la gastronomía. O sea, yo no podría ir a tu... ¿No? Y hasta en eso seguimos avanzando también. O sea, hoy en día podemos ver que hay vinos que se están haciendo en Perú, cada vez con mejor calidad. Y hay vinos que dejan de, digamos, dejan de rehacer o de intentar similar los grandes vinos franceses o los vinos argentinos o los vinos italianos o chilenos. Y lo que se está empezando a hacer, creo yo, por primera vez, es un vino peruano con nuestras uvas, ¿no? Todos estos vinos que están naciendo de Moyar, de Quebranta, de Albilla. O sea, son proyectos sumamente interesantes y es una tercera rama, llamémosle, que se une a este movimiento y a este avance de la gastronomía. Interesante. Ya no solamente la comida. Y de hecho, has dicho otro tema que creo que es importante. Perú hoy no solamente está destacando en la gastronomía, sino está destacando en lo que llamemos los destilados de lujo. De hecho, en el Liquor Fest, en nuestra primera edición hace tres años, lanzamos el primer vodka peruano de papa nativa, que es 14 Incas. Sí, me acuerdo. Esta vez, en nuestra tercera edición, vamos a lanzar el primer, no le puedo decir tequila, porque el tequila es una... El de Marcos Suárez. Exactamente. El agave de los Andes. Bien interesante, ¿no? Muy interesante. Porque es de Guaraz. De Guaraz, exactamente. Bien. Yo nunca había escuchado eso. Ah, sí. Está buenazo. Sí. Y de hecho, es uno de los lanzamientos que tenemos en el Liquor Fest. Es una novedad, además. Es una novedad. El año pasado lanzamos el primer brandy peruano, que es el con Pepe Moquillaza, de Inquebrantable. O sea, y cada año buscamos... De hecho, Perú tiene jeans extraordinarios. Tenemos el jean Amazonian, el jean ca, que son jeans hechos en Perú. Entonces, Perú cada día está desarrollando una, digamos... Está avanzando. Una industria, porque lo es, y entrando a competir en el exterior con, pues, los grandes ligas de licores y destilados de lujo. Entonces, un poco lo que buscamos mostrar en el Altagama es eso. Toda la variedad... ¿Y cuántos tienes en el Altagama? O sea, ¿cuántas botellas, etiquetas distintas? Tenemos 70 stands con un promedio de alrededor de cuatro o cinco botellas por stand. O sea, ¿70 significa un importador? No, porque tenemos... Puede ser que un importador tenga más de un stand, porque tiene distintos tipos de licores. Solo saca tu cuenta que en jeans, solo en jeans, debemos tener alrededor de 14 stands con alrededor de 25 etiquetas. O sea, podrías tener tu categoría... Solo jeans. Jeans. Exactamente. Tenemos todos los tipos de jeans que hay en el mundo. O sea, si quisieras separarlo, podrías. Y de hecho están separados. Ah, ya. Tú cuando entres al Liquor Fest, vas a tener, por ejemplo, el mundo de jeans, y están todos los jeans, toda la diferente oferta de jeans. Pero, por ejemplo, un lugar donde le gusta ir a Renzo, que es el mundo de los rones. Ok. Y ahí te encuentras con todo... Y de hecho, como es alta gama, todos los rones que tenemos es por encima de siete años. Ok. Como, por ejemplo, los whiskeys es encima de 15 años. Ok. O sea, por ejemplo, no tenemos en degustación whisky de menos de 15 años. Ok. Porque los que buscamos... Bueno, el mismo nombre lo dice. Sí. Alta gama. Alta gama. ¿No? Entonces, como alta gama, y me hacen un hamburguesa de este tamaño. No, bueno. O sea, lo veo a Renzo, pues, ¿no? Y entro al restaurante y me imagino, pues, ¿no? Bueno. No me imagino algo así chiquito, ¿no? Claro. Entonces... Claro. Suena un poco, pero es eso, en realidad. Pero es eso, pues. Exacto. Si te estás poniendo ese nombre, tienes que estar al nivel del nombre. Todas las botellas por encima de 100 soles. O sea, como que tengas tres estrellas Michelin, ¿no? Sí. Y sí, rojo, salchipapa. Exacto. ¿No? O sea, tú mismo estás poniendo el nombre. Sí. O sea, tú mismo te estás poniendo la vara alta. Pero es lo que ofrecemos. Ok. O sea, nosotros cumplimos con lo que ofrecemos. Creo hoy que tenemos... De hecho, esta es la feria más importante que hay en Perú, ¿no? En su categoría, ¿no? Así que en eso estamos. Como para... ¿Pero en qué fecha es? Lo hacemos el viernes... Esta tercera es el viernes 25 y sábado 26 de octubre. Dos días. En el Hotel Country. Dos días. Ah, ok. Dos días, dos días. Los tenemos dos días. Bueno, ahí estamos fijos, ¿no? Ah, pero siempre contamos contigo. Estamos... De hecho, está Oso ahí. Ahora nos contará. Sí, ahora nos contará. Tenemos que entrar a la pausa. Dale. Y Renzo nos cuenta en qué parte va a estar. Renzo, ¿y tú? No te quiero decir qué pintas ahí, sino, pero... Bueno, nos... ¿Cómo es que entras ahí? Nosotros, con Antonio, tenemos una amistad ya de hace un rato, pero aparte de eso, ya venimos siendo parte de la familia de la Altagama con Armendariz y con Antonio hace... Han hecho un joe invento. ¿Tres años? Hasta... Sí, tres o cuatro. Tres o cuatro años, ¿no? Y en este caso, en el Liquor Fest, para este año lo que queremos es crear opciones específicas para que puedan variar con los licores. Ah, qué bacán. O sea, pero va a ser más que hamburguesa. Siempre tenemos la... Porque el Wine Fest era hamburguesa, no más. No, siempre tenemos una opción que es la hamburguesa porque es... Ah, ya. Lo que más sale por un tema de... De rapidez. Por un tema de tiempos, etcétera. Pero aparte tenemos tres o cuatro platos que diseñamos para el evento. Ya, y en este caso van a haber cuántos platos. Vamos a tener cinco platos en total. Para con la mixología. Que vayan no solamente con la mixología, sino sobre todo con los licores, ya sea puros o en el caso de la mixología. No tenemos nosotros todavía el conocimiento de qué van a ser los mixólogos. Ah, ¿no? No, por lo menos yo no. De repente, Antonio. Yo sé que están haciendo cosas sorprendentes para presentar. Para presentar. Entonces, lo que queremos es tener una oferta que vaya con el whisky, con el ron, con el gin, y con todo lo que eso pueda crear. Entonces, me imagino que en las próximas semanas vamos a tener listos... Y de hecho, hasta cervezas artesanales vamos a tener, pero unas cuantas. Es eso, como que otra... Una pequeña, porque hay gente que le gusta las cervezas artesanales. Entonces, vamos a tener tres, cuatro marcas de cervezas artesanales. Entonces, para que la gente también pueda... O sea, la idea es que ahí encuentres todo tipo de opciones, ¿no? De alta gama, básicamente, ¿no? Entonces, fuera de la mixología, fuera de la... Algo importante vas a encontrar hasta... Tenemos hasta coñac. Vamos a hacer degustaciones de coñac. ¿La botella más cara? Mira, el año pasado... No, 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 sino por... ¿Hasta dónde puede llegar el precio, no? El año pasado tuvimos una botella de 50 años, de un ron, Botran, de 50 años. Solo habían dos en Latinoamérica, las dos las tuvimos nosotros. Y la botella, cada botella costaba 25 mil soles de ron. ¡Guau! Sí, o sea... Increíble lo que puede llegar. Increíble que no me haya dado probar nada de ese ron. Igual con las carnes, ¿ah? Hay unos cortes... Increíble. Hay unos cortes de carne también que son... Sí, claro. ¿Cómo es la nuez? Bueno, y por el mismo motivo, ¿no? O sea, a ver, un ron que tiene 50 años... O una supercarne, pues, ¿no? Exacto, es... Ahí el valor del ron no es el producto inicial, sino es el tiempo que demora, ¿no? Los 50 años en tener el dinero estacionado. En nuestro caso, nuestras carnes más caras, que son las añejadas, tienen un proceso muy similar, que es estacionarlas. Y cobra, obviamente. Tu plata estancada. Exacto. Y es importante... ¿Podemos catarlo? ¿Qué cosa es este? ¿Qué nos has traído? Este es un... Bueno, hay varias botellas por lo que estamos catando ahorita. Sí, pero no podemos tomar todas. Por eso, ya que estamos hablando del maridaje de carnes, este es un bourbon, que es como un... Llamémosle que no es un whisky, pero es un bourbon, que se hace en estos... Exacto, por denominación de origen, efectivamente. Y esto es de la zona de Kentucky. Que es K-E-Y. Sí, K-E-Y. No, K-Y, como el whisky. No, no, K-E-Y es un wild turkey y tiene, pues... Que aromas más melosos, ¿no? No. Más olores a... Aromas a caramelo. Meloso, obviamente la barrica. La barrica chévere. El ahumado. Sí. El butter scotch. El butter scotch, sí. Sale cualquier cantidad del butter scotch. Es muy rico. Es intenso. A mí yo soy fanático del... Persistente. ...del aroma de los bourbons. A mí realmente... Bueno, mi cóctel preferido es el Manhattan. Y el Manhattan... Y usa, pues. Obviamente, pues, es vermouth más bourbon, ¿no? ¿Con qué tipo de carne puede maridar un...? Yo me iría con algo con muchísima grasa, por el tema del contenido alcohólico, y me iría con algo que tenga alguna similitud en cuanto a las melasas o las molasas, en cuanto al caramelo. Entonces, me iría de repente con algo de cerdo, con mucha grasa, una panceta, con alguna salsa conciliado, con azúcar, con algo que realmente amarre todo esto que funcione. ¿Qué tipo teriyaki? Una especie de teriyaki, pero de repente no tan... A lo dulzón, a lo oriental. No tan a lo oriental. ¿No es cierto? No más a lo... Quedémonos en el dulce neutro. Ok. Yo quería decir nada más que... ¿Dónde lo hacemos? Sí. El Altagama Liquor Fest va a ser en el Hotel Country. Te esperamos. Vamos a estar juntos. En el Hotel Country de San Isidro. Bueno, te invitas, ¿no? Por mil veces. Entonces, el viernes 25 de octubre abrimos a las 6 de la tarde. Ok. Hasta las 12 de la noche. Y el sábado 26 de octubre... ¿Todo el día? No, desde las 5 de la tarde. Ah, ya. Importante decir que las entradas las puedes comprar en Almendariz o también en Teleticket. Ok. Y que vas a tener varios tickets, tanto para catar, vas a poder marear las carnes, vas a encontrar una 30% de descuento. Yo sé que tengo restricciones para decir a nuestro principal sponsor, pero... Vas a encontrar 30% de descuento con alguna tarjeta de crédito de nuestro sponsor y etcétera, ¿no? O sea, realmente es una fiesta. Va a haber un DJs, va a haber un gran ambiente y grandes barras. Así que... No, no las perdemos de ninguna manera. Y encima, si hay el maridaje por Renzo, más lujo imposible. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Renzo. Encantado. No, yo sé lo que es salir y venir y hacerle entrevistas, es todo un tema. Les agradezco a los dos por estar en el programa. No se olviden que si quieren más datos de vinos o cursos o talleres, lo pueden encontrar en mi página en Facebook, Datos de Vinos de Cristina Ballarino. Muchas gracias y hasta el próximo Omicron.